Esta semana Bellator MMA cruzó el Océano Atlántico para nuestro primer evento desde Belfast, Irlanda. El primer combate nos trajo a dos explosivos peleadores de la División Welter, Alex Lahore contra Colleen Fletcher. Sí, Colleen Fletcher lo tenía en problemas en el primer round, George. Aquí lo ves, casi lo finaliza, casi lo noquea. Pero en el segundo round, Lahore amarró esta mataleón y no pudo sobrevivirla. Excelente victoria para Alex Lahore. El segundo encuentro presentó a dos mujeres de peso pluma, la irlandesa Chynette Canava contra Yoni Raza-Farrison. Kavanaugh no tenía respuesta para la lucha de Raza-Farrison. Raza-Farrison tuvo momentos de bueno, de cautelés cuando estaban de pie, pero su lucha le ganó la victoria. Pasando a la pelea cuestelar, el duelo fue en la División Pluma entre el talentoso James Gallagher contra Kirill Medudovsky. Aquí lo ves, el favorito de Irlanda ahorita. Gallagher, poderoso con su ground and pound, atacó esta mataleón y finalizó un durísimo Medudovsky. De manera contundente, James Gallagher obtuvo la victoria aumentando su racha indicta. Y para concluir la velada desde Belfast, la pelea estelar reunió a dos británicos, el excampeón Liam McGeary contra Fred McDermott. Fred McDermott le dio un susto a McGeary, pero McGeary, buenos ajustes, inició con su jab, atacó con sus patadas, lastimó a McDermott, especialmente con su jab en el segundo real. Manny Rodríguez, George X, se despiden desde Belfast. Esta fue una producción de Bellator MMA. ¡Gracias por ver el video!